Banda del Roque vino y me hizo una propuesta para hacer un acto el 20 de junio y bueno, entonces me decía que son 23 bandas, entonces bueno, le decía, ¿por qué no hacer algo más grande? Y bueno, gracias a Dios contamos con el apoyo del gobierno de la provincia, en especial del Ministerio de Seguridad, el Ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, y bueno, estamos trabajando en conjunto desde la Dirección Provincial de Malvinas Argentina para que todo te dé un éxito y el correntino y especialmente los jóvenes puedan tener y puedan tener la vivencia porque va a haber documentales, va a haber una serie de actividades el día domingo 20 de noviembre. Bueno, también por supuesto, ¿cómo se encuentra el centro excombatiente de Malvinas? Bien, gracias a Dios tenemos un pueblo de Incositorio que está funcionando por la calle Tuchangó, 1238, y 29 centros que ya están construidos y se siguen construyendo, comenzó la localidad de Pueblo Libertador, viene la inauguración del pueblo de un centro de los combatientes más en Chavarría y va a comenzar, si así Dios lo permite, en Concepción y Curuzú, Guatía, Santa Rosa, las construcciones, los centros, la localidad que está faltando, los demás, todos tienen. ¿Cuántos centros de combatientes hay? 29 ya construidos. ¿Y los que quedan por construir? Cuatro, cuatro centros. ¿Y este año cuántos se construyen? Cuatro por el año se están construyendo. Así que con eso llegamos a 29 este año, así que si Dios quiere, este año estaríamos los 33 centros, si Dios quiera finalizar el año. En el año 23 estamos hablando. ¿Con el apoyo, por supuesto, del gobierno? La provincia de Corrientes, que es la única provincia que tiene una política de Estado, en todos los sentidos, estamos hablando de salud, que es importante para todos los excombatientes de Malvinas, y bueno, tenemos funcionando, gracias a Dios, bien la obra social de PAMI, la obra social del Dioscor, y para todos los excombatientes y familiares. Entonces, queda solamente invitar para esta jornada especial. Le invitamos a todos los correntinos, especialmente a los jóvenes, el día domingo a las 15 horas, en la bajada del puente, en el paseo de Iberá, y vamos a estar ahí todos los excombatientes de Malvinas. Hoy justamente la presencia de falta de excombatientes, porque están convirtiendo en una olimpiada de excombatientes en la provincia de Rosario, donde ya obtuvieron premios, que es importante también, que van a traer. Así que, si yo quiero, la semana que viene están llegando, ojalá yo quiera, para llegar para el domingo, para tenerlo también en los actos, y poder mostrar los premios que están trayendo los excombatientes de Malvinas, de Corrientes, para Corrientes.